Y estamos de vuelta con ustedes en más deportes en claro y como se los habíamos anticipado tenemos una entrevista muy especial y es con el presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, me refiero al señor Estúa Rodríguez. Esta es una entrevista que tiene olor a fiambre, que tiene colorido, que tiene también tradición hablar de uno de los patrimonios intangibles de la nación guatemalteca, estamos hablando de la Vuelta Ciclística, pero vamos a conocer más de la historia de Estúa y cuando regresemos vamos a platicar de Vuelta Ciclística y de otros detalles más del ciclismo guatemalteco. Hoy en más deportes en claro contamos con la presencia de Estúa Rodríguez, presidente de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Estúa Rodríguez nació el 15 de mayo de 1969 en Guatemala y desde muy pequeño ha sido apasionado por el ciclismo. Específicamente esta pasión comenzó cuando contaba con 8 años de edad, cuando su papá lo llevó por primera vez a observar su primera Vuelta Ciclística a Guatemala. Desde entonces el ciclismo es parte de sus venas, ya que la bicicleta es una de sus grandes amigas, aunque también es aficionado al béisbol de las grandes ligas y es seguidor de los Cardenales de San Luis. Actualmente, Estúa Rodríguez todavía practica y compite en ciclismo en la categoría de veteranos con el equipo TRR. Su pasión por este deporte le ha catapultado a la presidencia de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, puesto que ocupa desde hace tres años y donde ha velado por el crecimiento de este deporte y las competencias del ciclismo nacional, como la Vuelta Ciclística a Guatemala, que se realiza año con año, así como otras competencias que se realizan en nuestro país. Hoy en Claro Sports, damos la bienvenida a Estúa Rodríguez. Y así le damos la bienvenida a más deportes en claro, el presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, Estúa Rodríguez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias de nuevo a Claro Sports por esta invitación. La verdad es que siempre hemos estado con ustedes desde el inicio, cuando tuvieron un lanzamiento, me recuerdo. Buenísimo, la verdad, el programa, buenísimo todo lo que hacen ustedes por hablar del deporte en sí. Y por supuesto, cuando hablamos y podemos tener el gusto de poder hablar del ciclismo, que es la pasión que nos une. Estúa Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a más deportes en claro. Antes de entrar con el tema que todos estamos pendientes, que es la edición número 60 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, cuéntenos un poquito cómo ha sido su experiencia en estos tres años al frente de la Federación. Bueno, pues una experiencia muy buena, una experiencia positiva. Nosotros venimos de una familia de ciclistas, somos parte de la misma tradición de toda la gente que hemos estado por muchísimos años dentro del mismo grupo del ciclismo, que nos apasiona la verdad. La esencia de nuestro comité ejecutivo, de la asamblea, es gente que pedaleamos, es gente que siempre hemos estado involucrados en todo esto que es la familia del ciclismo. Y nos sentimos satisfechos, la verdad, nos sentimos contentos. Hemos visto, le hemos llamado a una nueva era al ciclismo. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos muchos más ciclistas, tenemos más equipos, hemos revolucionado la Vuelta Femenina. Llevamos, teníamos 17 años de no ganar una Vuelta a Guatemala y gracias a Dios llevamos tres años consecutivos que la Vuelta a Guatemala se queda en casa. Creo que las sensaciones son positivas y lastimosamente esta pandemia nos vino a frenar. Teníamos un año muy interesante, muy lleno de emoción. Iba a ser el año olímpico, iba a ser nuestro año que íbamos a mandar un representante a los Juegos Olímpicos y todavía no teníamos el cupo, no teníamos a la persona. Porque seguimos pensando en que queríamos mandar al ciclista que estuviera mejor en ese momento. Íbamos a hacer tres competencias donde el que más sumara puntos iba a tener ese privilegio de poder representar el color guatemalteco. Estar en los Juegos Olímpicos, que es uno de los mayores logros para un deportista y en ese proceso nos quedamos. Nos quedamos cabal hace cuatro meses cuando ya no pudimos por el tema de la pandemia. Pero empezamos a hacer el tema virtual y en esta semana que escuchamos la gran noticia que a todos nos tiene súper motivados y súper contentos. que es el presidente y esta federación hemos tenido comunicación también con el doctor Asturias para ir viendo y afinando los protocolos para ir teniendo cómo vamos a hacer y poder llevar a cabo esta linda vuelta que es la 60 en este tiempo tan complicado como es la pandemia. Estúbar, antes de hablar del evento más esperado del año para todos los guatemaltecos que es la vuelta ciclística, yo te quería preguntar, tú como presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, ¿de qué manera has apoyado a todos los ciclistas durante este tiempo de COVID-19? Bueno, los hemos apoyado, hemos tenido las asociaciones, gracias a Dios hemos estado, como les dije al principio, hemos tenido eventos virtuales, vamos por el número 17 y cada domingo hacemos un evento de una hora, hora y 20. Se les ha apoyado con rodos, se les ha apoyado con gente que tenemos de psicólogos, tenemos gente que seguimos el tema de ver cómo siguen ellos entrenando. La motivación es grande, la verdad es que hay que aplaudir a los dueños de los equipos, a todos los que hacemos este gran evento que es la caravana que hace la vuelta a Guatemala, que siguen ellos, los grandes equipos de marca, siguieron apostándole a las planillas a seguir manteniendo lo que se llama un entrenador, un mecánico, el psicólogo, el conductor, son varias las agentes que forman un equipo profesional y luego de cuatro meses de estar completamente parado sin poder hacer eventos, estos equipos siguen con esa pasión. Así que creo que entre todos, aquí vuelvo a insistir, esto ha sido una lucha entre todos, entre las asociaciones, entre los dueños de equipos, entre los grandes patrocinadores, ustedes, los medios, todos creo que somos un solo, una sola voz que le pide que logremos llegar a esa número 60, esa vuelta tan añorada, que creo que nos va a dejar para todos los guatemaltecos algo muy especial. Stuart, sin duda el ciclismo, creo que después del fútbol o junto al fútbol son los deportes que más apasionan a los guatemaltecos, cómo se desborda la gente cuando se celebran las vueltas ciclísticas a Guatemala, es algo realmente impresionante. También te quería preguntar, justamente hace unas semanas atrás, en conjunto con Comité Olímpico, guatemalteco, CDAG y ustedes, y otras federaciones en su momento, hicieron un simulacro de cómo sería la nueva normalidad, ustedes lo hicieron en el velódromo, en la zona 13, cuéntanos un poquito cómo les fue, para que la gente también vaya conociendo más de lo que está haciendo la Federación de Ciclismo. Claro, ya se hizo el primer estudio, el primer protocolo, hemos sido muy respetuosos, y hay que dejar esto bien claro, primero la Federación lo que vela es por la seguridad de nuestros atletas, de nuestros ciclistas, eso es lo principal para nosotros, no hay otro mayor reto más que ver cómo los cuidamos, si nosotros sentimos que no podemos tener el compromiso de la salud de un atleta, seríamos los primeros que diríamos, simplemente esperaríamos hasta el otro año. Sabemos que tenemos los protocolos, son unos protocolos muy bien establecidos por el Comité Olímpico, por la CDAG, por la misma federación, y por ejemplo, cuando vayamos a la Vuelta a Guatemala, la Unión Ciclística Internacional ya nos mandó, ya nos mandó ese protocolo que vamos a tener que tener de la Vuelta. Con el tema que se hizo, los protocolos de la semana que pasó, en el velódromo es lo mismo, mucha higiene, mucho distanciamiento, usar siempre una mascarilla, hay que recordar que nosotros en la Federación hemos distribuido este tema de las mascarillas, que son las mascarillas que nos protegen y que nos han alejado, que nos han mantenido, gracias a Dios, el mayor tiempo posible sanos, y aplicamos eso, distanciamiento, aplicar la limpieza de los timones, aplicar la limpieza de los zapatos, aplicar el gel, saber quién va a estar en la pista, saber cómo y cuándo vamos a tener la desinfectación, en el tema de sanitización en el baño, en el tema cuando van a usar el casco, cuando usan sus gafas, todos esos temas ya están previstos y son los que gracias a Dios se lograron hacer con la selección de pista que comanda Alejandro Padilla, como su máximo entrenador, como el encargado de ellos, y como te digo, satisfechos, la verdad, porque creemos en el tiempo que se hizo, que sí son factibles, igual que creemos que van a ser muy factibles y muy pensando en la seguridad y en la salud de los ciclistas, el tema cuando tengamos que ver los protocolos en la 60 Vuelta a Guatemala. Stuart, después de que las autoridades del gobierno de Guatemala dieran la buena noticia de que sí se podrá llevar a cabo la Vuelta Ciclística, la edición número 60, ¿cómo sería la logística y en qué fechas se estaría realizando? Bueno, hay que ir por pasos, hay que ir por pasos. Aquí hemos tenido comunicaciones con el doctor Asturias, comunicaciones con autoridades del tema de COVID-19, la federación está muy pendiente, hemos tenido ya varios acercamientos, y la semana que viene volvemos a tener otro acercamiento para ya ir finiquitando, ya ir presentando nosotros la propuesta, y hay que recordar que el Ministerio de Salud, por medio del gobierno, va a ser la que nos va a autorizar y nos va a decir, ok, necesitan esto, necesitan poner el otro, necesitamos más distanciamiento, necesitamos ver pódiums, son varios puntos, la verdad es que son varias hojas las que tenemos que andar cubriendo, pero creemos que sí se pueden hacer, creemos que son muy, muy positivos, muy factibles, y la caravana de la Vuelta a Guatemala, por ejemplo, es una caravana muy grande, vamos a tener que reducir, por supuesto que vamos a tener que reducir, vamos a tener que cambiar esa logística, de, por ejemplo, el primer día que hacíamos siempre un desayuno a la prensa, un desayuno de informativo, todas ciertas cosas se han venido quitando en sistemas de protocolo, y lo que sí hay que dejar bien claro, es que la mascarilla, por ejemplo, la mascarilla se va a tener que usar, y la vamos a repartir, para estar antes, dentro y antes de la competencia, que quede bien claro que la mascarilla no se usa en bicicleta, eso es anti, anti, todo, no es natural, no se puede por el tema de los pulmones, de respirar, el ciclismo necesita demasiada respiración para poder, y una mascarilla, y hay que ver que el distanciamiento entre una bicicleta y otra, es muchísima la diferencia, así que, los protocolos ya están, las firmas de llegadas van a ser digitales, las metas y los podiums van a ser virtuales, virtuales también, vamos a tener mucho concepto de, de que saber y entender, que el mundo cambió, eso es uno de los primeros conceptos, que lo tenemos muy bien claro, y la federación lo sabe muy bien, cambió todo, cambió todo, y lo vamos a cambiar, para bien, y para saber de que vamos a tener que cuidar, muy bien a esa gran mayoría de ciclistas, que van a ser guatemaltecos, soñamos que sean muchísimos guatemaltecos, muchos equipos, y por supuesto, tenemos una gran lista de equipos extranjeros, que están solicitando suscripción, que están solicitando un cupo, para poder contar con ellos, en esta prestigiosa y querida Vuelta a Guatemala, en toda Latinoamérica. Esuar, siempre hablando de este evento, que para muchos es el evento más importante del año en Guatemala, durante los últimos años, ha sufrido, pues el recorrido de la Vuelta ha cambiado, en algún momento se ha ido más hacia el occidente, en algún momento más al oriente y al sur, y ahora, ¿se vislumbra en algún momento un nuevo cambio de ruta, o de recorridos, por este mismo tema de la pandemia, tienen que ver en algún momento la logística, con tema de hoteles, y de las localidades? No, por supuesto, por supuesto, todavía no pueden, tenemos ya dos, tres proyectos, ya montados por la federación, estamos coordinando, primero hay que coordinar, para que sepan todos, los que nos están viendo, gracias por estar siempre en sintonía, de Claro Sport, contarles que primero es el acercamiento, con los alcaldes, porque nosotros llegamos, una caravana muy grande, de personas, donde llegamos, a darle alegría, a esa comunidad, a ese pueblo, pero tenemos que tener en los avales, tenemos que tener la seguridad, que vamos a ser bien recibidos, que vamos a contar primero, con la, con los emetras, con, con los policías, con la gente, que va a estar cuidando la caravana, hay que recordar, que la caravana entra muy rápido, tenemos que tener muchas áreas, de donde entran los vehículos, donde van a estar guardados, esto hablando del tema de meta, hablando de la logística de hoteles, la logística de comidas, la logística de los parqueos, para cuando estemos en el área exclusiva de salida, o sea, que los protocolos son muchos, y tenemos que ir cambiando, vamos rotando, para ir pensando, cómo es que piensa el comité ejecutivo, hemos, los últimos tres años, han sido muy diferentes, hay que, hay que poner en contexto, y hay que recordarlo, que los primeros años, de nuestra gestión, fueron muy complicados, porque no tuvimos, la mesa, que podíamos decir, las carreteras estaban bien, las carreteras no estaban, como están ahora, teníamos muchos problemas, tuvimos varias etapas, cuando tuvimos la etapa reina, que todo el mundo se recordará, que no la pudimos lograr hacer, que era retaludeo, aquel saltenango, no se podía pasar, no podíamos llegar, a otras ciertas áreas, entonces se modificó, y se hicieron ciertas, situaciones de etapas, pero siempre han sido vueltas, donde las diferencias, que es lo que buscamos, sean unas diferencias atractivas, para la gente, que está viendo la vuelta, que sepa, que puede haber, un cambio, que puede haber una contrarreloj, y que se mantenga, siempre esa imagen, esa, eso, que a todos los aficionados, nos gusta, que, que puedan haber cambios, que puedan haber rotaciones, y que los equipos, sean los que estén, ese dinamismo, por supuesto, la vuelta va a cambiar, la vuelta tiene un recorrido, que si logramos tener, después de esta semana, la primera prueba, de protocolos, con la comisión, del coronavirus, vamos a poder ya, ir asentando, que los alcaldes, nos den el checklist, que nos den ellos, también su, su tema de protocolos, porque recuerden, que vamos a llegar, con mucho entusiasmo, pero hay que, hay que pensar también, que necesitamos cuidar, a la población, donde llegamos, y que ellos también, nos cuidan a nosotros, así que, dentro de las etapas, que hay, hay unas pensadas, pero tenemos, que ser muy prudentes, todavía, para poder saber, si realmente, vamos a poder contar, y poder decir, esta vuelta 60, contará con esas etapas, que, en poco tiempo, tendremos que dar, en recorrido, de la vuelta a Guatemala. Stuart, y tú, como presidente, de la Federación Nacional, de Ciclismo, ¿qué consejo, le darías a todos los ciclistas, debido a esta situación, tan difícil, que estás atravesando el país, y también a nivel mundial, por la pandemia, del COVID-19? El consejo es, que hay que cuidarnos, la verdad, es que lo hemos hecho, muy bien, los ciclistas, la Federación, vuelvo a insistir, la mascarilla, nuestra mascarilla, fue un implemento, que fue un bonito gesto, fue un gesto, que se juntaron, muchas personas, a donar, compraban una, y regalaban otra, y miren, la verdad, es que fue un gesto, llegamos a tener, más de dos mil, tres mil mascarillas, repartidas, dentro de todo, el grupo de la familia, del ciclismo, y es lo que hemos venido diciendo, nos tenemos que cuidar, tenemos que saber, que esta pandemia, la vencemos todos unidos, la vencemos juntos, pero tenemos que respetar, la verdad, es que es una pandemia, muy dura, donde hemos tenido amigos, hemos tenido ya, compañeros, que han perdido la vida, que han luchado, contra la, contra el virus, lo han perdido, entonces no queremos, arriesgar, eso si lo tenemos, súper muy claro, lo tenemos, pero, pero muy, muy, muy bien centrado, que no vamos a arriesgar, no vamos a poner a nadie en riesgo, si eso fuera, sería yo el primero, y la comisión, y todos, en decir, no se puede, pero hemos venido, viendo que si se puede, que los sistemas de seguridad, si dan, para poderlo hacer, y mi consejo a los ciclistas, es que se sientan tranquilos, que se sientan, que los vamos a cuidar, que van a llegar, a una vuelta a Guatemala, o van a llegar antes, porque antes estamos pidiendo ya etapas, y estamos pidiendo ya carreras comunicales, para poder ir regresando a nuestras actividades, que se sientan con toda la seguridad, que la federación, el comité olímpico, la sede aquí, el mismo gobierno de la república, el mismo presidente, vamos a estar todos unidos, para ver que, que esta vuelta se pueda llevar a cabo, con la mayor tranquilidad, de salud para todos nosotros, por supuesto, sabemos, y entendemos, como se dijo, esto es el máximo evento deportivo del año, va a ser una gran fiesta, se la queremos dedicar, a todos, esta gente, que ha fallecido, a los grandes médicos, a los médicos, a los enfermeros, a toda la gente, que ha puesto un granito de arena, que lindo podría ser llegar, ese mensaje de unidad, de que Guatemala unida, puede salir, y que la vuelta, nos dé ese mensaje a todos, una vuelta, que está muy metida, en las colonias de migrantes, en los Estados Unidos, en Europa, donde sigue uno, su pedacito de vuelta, nosotros tenemos, el contacto en la federación, y nos escriben, de muchas partes, de los Estados Unidos, de Houston, de Boston, de Nueva York, de Miami, donde nos dicen, mire, queremos la vuelta, queremos ver, porque le recuerda mucho, sus comunidades, sus pueblos, por ahí vivo yo, por ahí paso yo, San Lucas, Tolimán, Marta María Tecún, Quetzaltenango, tanto lugar, de tanto guatemalteco, que está lejos, y cómo, cómo hacemos, que nosotros, ese pedacito, esos 10 días, que dura la vuelta, pero que mediáticamente, 15 días, está en el tema, de los guatemaltecos, creo que podría ser, un gran regalo, la verdad es que, pensamos que la vuelta a Guatemala, puede ser esa apertura, del regreso, de una Guatemala, que entre todos Unidos, podemos, demostrar que Guatemala, es un lindo país. Stuart, sin duda, ha sido una entrevista, llena de información, llena de experiencias, y te queremos agradecer, el tiempo, la disponibilidad, y como siempre, la apertura que has tenido, con Claro Esports, y con más deportes en Claro, y también, hacerte la invitación, cuando ya todo esto, esté mucho más normalizado, pues, tenerte aquí en el set, con nosotros, si es después de la vuelta, para que platiquemos, de la 60 edición, de la vuelta ciclística, a Guatemala. No, por supuesto, y agradecerles, la verdad es que, siempre han estado ustedes, siempre han tenido, nuestros ciclistas, siempre han sido, un vínculo, entre el espectador, el televidente, y esta federación, así que, en nombre mío, en nombre del comité, muchísimas gracias a Claro Esports, siempre son parte de la federación, en las vueltas, en las clásicas, en los campeonatos, siempre, han puesto, lo que nosotros, estamos tratando, de mandar el mensaje, así que, va a ser un gusto, va a ser un gusto, tenerlo siempre, al lado de nosotros, y primero Dios, primero Dios, la verdad, con mayúsculas, ser muy, muy, y no sé, se me escapa la palabra, pero, tenemos que ser muy solidarios, tenemos que, que soñar, con esa vuelta a Guatemala, yo sigo soñando, en que lo vamos a lograr, pero, no vamos a hacerlo, sin que estemos seguros, de que la seguridad, y la salud de nuestros atletas, son los primeros, así que, muchas gracias, Claro Esports, primero Dios, estamos con ustedes, igual, ustedes están siempre, con la federación, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo Stuart, muchas gracias, y bueno, tuvimos una, interesante entrevista, con Stuart Rodríguez, el presidente, de la Federación Nacional, de Ciclismo, sin duda, muchos soñamos, a los que nos gusta, el ciclismo, soñamos con la vuelta, es importante, el tema de la salud, ya lo dijo él, lo primordial, es la salud, es lo más importante, y bueno, si se da, seguramente, se cerrará, con el tradicional circuito, al anillo periférico, ese día, 1 de noviembre, está planificada, para que sea, del 23 de octubre, al 1 de noviembre, para todos los guatemaltecos, nos encantará, después de ver la vuelta ciclística, hablar un poco, hablar con la familia, y disfrutar del fiable, así es, y así nos despedimos, de más deportes en claro, pero el día de mañana, será Minor Barrios, con toda la información, que tengan una excelente noche, que descanse, y así nos despedimos, ¡Gracias!